FOTOGRAFÍA Nos sumergimos en un proyecto donde la fotografía no embelleciera nada de lo que se está viendo, que fuese lo más neutral posible y tratando nosotros de huir de lo bonito, por así decir. De lo excesivo o de todo lo que esté de más, desde luego del barroquismo, del adorno, y llevarlo a lo que sea lo esencial y que busque sacar a la luz el contenido, no agradar. Y adentrarnos también en un terreno que tuviese que ver con la cámara estática y que todo lo que ocurriese, ocurriese dentro del plano. Veníamos de hacer una película donde la cámara prácticamente volaba alrededor de los personajes y aquí decidimos simplificar. Lo que buscábamos era no hacer ruido con la fotografía ni con la cámara, ser muy limpios y que de verdad, como en un teatro, nos concentremos en el contenido. Que no haya movimientos de cámara y luces y tal que nos estén llamando la atención, aunque fuese para bien, sino que nos permitan estar exclusivamente centrados en el contenido. ¿Estás segura de que es ella? Sí. ¿Por qué? Me veo en ella. Un color que me encanta y que predomina, me parece que mucho la película, es el negro, en realidad. Es mucho el alma de la película, el negro. Y luego también hay uno que está por trabajar en la fase de color de la película todavía a fondo, el verde, pero el verde que tendría que ver más con el abandono, o sea, con qué es lo que se produce en la película, y con el abandono incluso personal. A lo mejor más podrido, ¿no? Yo creo que esos dos colores creo que van a estar bastante presentes. La película empieza con el mundo que se ha creado la protagonista y ahí sí que buscamos una especie de endulzamiento, como si fuese un ideal que ya se ha construido, entonces es más una imagen mental que tendría que ver entonces más con la estética, con un componente estético de bonito, caramelo, dorados, y que se va a enfrentar a lo que sería la realidad de verdad de los personajes, que no tiene nada que ver con esos dorados ni con esos amarillos, y si hay ahí, entonces me aparecería un poco el negro y el verde. Hombre, lo más complejo, a lo mejor más lo logístico, ¿no? Es una película pequeña, es una película pequeñita, entonces el decorado principal en realidad es una localización natural, es una casa. A Ramón le gustó siempre desde el principio, pero claro, tenía unos inconvenientes grandes porque es una casa muy pequeña. Yo creo que la película no lo parece tanto, pero es una casa realmente pequeña, se entra muy mal la luz, estamos expuestos a cambios de nube, de lluvia, más que las dificultades en el plano a lo mejor de lo creativo, fueron en el plano de lo logístico, de solucionar, estar expuestos a una localización natural, siendo que es casi un tercio de la película, ¿no? Yo con Ricardo he trabajado en todas las películas que hemos hecho, entonces, haciendo examen de conciencia de lo anterior, lo que intentamos es que lo siguiente que planteemos sea totalmente opuesto a lo que ya hemos hecho. Claro, trabajar con Ramón, es que casi casi no es otra cosa. Es un motor permanente de propuestas, se convierte también en tu motor de pensamiento y de crear. Te incentiva permanentemente a reinventarte, a pensar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, a buscar con él, no trabaja para nada desde el dogma o desde una idea, esto ha de ser así y hemos de mantenerlo. Siempre está cuestionando, no sé si esto debería ser así, por qué no vamos a buscar otra vía, vamos a explorar, y eso es creativamente increíble. Gracias por ver el video.